Las expectativas generadas por el Mexican Moment no se han cristalizado en la tasa de crecimiento del país. En el 2013, México creció apenas 1.1% anual. Sin embargo, un estudio de la firma de investigación de mercados, Milwar Brown, encuentra un panorama positivo para el desarrollo de las marcas mexicanas. Argumenta que en México este activo intangible ha incrementado su valor, contrastando con el débil dinamismo de la economía. Respecto del 2013, el valor de las marcas mexicanas creció un 9%. Esto convierte a México en el líder indiscutible de Latinoamérica en este rubro. El país proporciona el 33% del valor total de las marcas de toda América Latina. Si se consideran únicamente los sectores de cerveza, servicios financieros, empresas, telecomunicaciones y tiendas minoristas, el incremento en valor se eleva a 27%. Por otro lado, Brasil, a pesar de que fue sede de la Copa Mundial de la FIFA, tuvo un decremento de 20% en el valor de sus marcas. Analistas explican que en tiempos difíciles las empresas concentran sus recursos en el fortalecimiento de sus marcas en aras de mantener a sus clientes. La consultora Group M estima que en el 2015 Latinoamérica será la región donde se realiza el mayor gasto de publicidad en el mundo.